Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Hechos 17, versículos 30 y 31. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La reflexión de hoy se titula No me deja en paz. Mi profesor de filosofía nunca perdía una oportunidad para atacar la Biblia. Un día, al final de la clase, le pregunté, ¿no cree que le da demasiada importancia a la Biblia? ¿Por qué no la deja en paz? Tiene razón, pero quizás es ella la que no me deja en paz, fue la respuesta. La Biblia nos habla de un rey, Joasim, que pidió que le leyeran las palabras que Dios había dicho a su profeta Jeremías, Jeremías 36. Eran advertencias solemnes de Dios, las cuales le incomodaron mucho. Si el rey quería escapar de los juicios anunciados, tendría que cambiar su forma de vida y arrepentirse, pero no tenía ningún deseo de hacerlo. Entonces, sin esperar que la lectura terminara, el rey arrojó el libro al fuego. Así nos encuentra la paz. Jeremías volvió a escribir el libro según las palabras de Dios en otro pergamino. En cuanto a los juicios anunciados por el profeta, efectivamente se cumplieron. Sí, mi amigo, la Biblia es la palabra de Dios, de un Dios que nos ama. Por medio de ella nos advierte y nos invita a cambiar nuestra actitud hacia Él y nuestro modo de vida. Tal vez estas advertencias no nos dejen en paz y se opongan a nuestras malas tendencias, pero la Biblia dice la verdad. La voz que nos persuade de ello es una voz interior, la de nuestra conciencia. Mi amigo, no cierre sus oídos a los llamados de Dios que quiere salvarlo. Reconcíliese con Él, no acalle esa voz. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. ¡Gracias! Gracias por ver el video.